Qué paradoja lo que decías, ¿no? Porque todo el avance tecnológico tendría que generar mayor comunicación y sin embargo, como vos lo contás, hace todo lo contrario, ¿no? En realidad produce una gran comunicación en cuanto a la posibilidad de información. Yo, por ejemplo, me quiero conectar con cómo va el teatro en Nueva York. Entonces hay formas de llegar a Broadway.com y entonces llegás a las recaudaciones del teatro en Nueva York. Si te interesa eso, si te interesa otro dato para el científico, te olvidaste el nombre de una película, vas, lo registras, pones el nombre y sale de qué año es y todo. Eso es fantástico, eso es fantástico. El problema es la esclavitud de la vida cotidiana con todo esto, lo que ha logrado. El resto es fantástico. Sí, la dependencia, exactamente. Enrique, el próximo lunes se arranca el musical de tus sueños en Showmat y tu nombre sonó fuerte para ser parte del jurado. ¿Qué pasó en el medio? Mirá, lo que pasó fue que cuando me convocaron, recién me convocaron hace dos semanas atrás y pensé que esto iba a ser más hacia la mitad del año anterior. O sea, yo cuando empezaron a nombrar me diría que esto iba a ser en junio, julio, agosto. Pero en realidad va a ser fin de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y yo realmente, estando haciendo la gira, día de sábado y domingo, viajo el lunes, tendría que desalmar el bolso y ir corriendo allá del sur, hacer el mío, el primer programa y quedaron hasta las 4 de la mañana para grabar el segundo y eventualmente el tercero el día martes. Yo tengo Magdalena Ruiz de Azul donde grabo todos los micros el día miércoles. El jueves, a veces según los vuelos, estoy viajando a las otras localidades del interior. Realmente era mucha energía que había que poner y con el otro agravante, yo termino el día 7 de octubre cumplo 70 años. El día 8 de octubre voy de vacaciones, que son las vacaciones que necesito y que hago siempre, de un mes y medio, voy hasta finales de noviembre. Luego vuelvo en diciembre y en diciembre tengo que ensayar 24 sobre 24 horas del día que es mi nuevo espectáculo del Maipo, que se llama antes de que me olvide que lo esté en el 5 de enero. Entonces le dije, para ir dos programas nada más y después desaparecer y ser un jurado ausente, no tiene coche, estoy 4 de diciembre, no puedo hacerme cargo porque tengo que ensayar las 24 horas, no puedo ir lunes y martes. Así que les expliqué bien cuál era la razón y ella la entendió perfectamente. Es un problema de disponibilidad de tiempo. Claro, 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 comprendo. ¿Y cómo viste este año de Marcelo un poco volcado al humor político, a gran cuñado, gran cuñado VIP? ¿Cómo lo viviste vos que sos un referente del humor político? ¿Te gustó? Mira, me gustó. Marcelo es una persona que es muy inteligente y que sabe perfectamente pulsar cómo va la cosa. Una de las razones de su permanencia, 20 años en tanto éxito, es porque él sabe cuándo quiere cambiar. Y por ahí cambia de canal o cambia de perfil. Igual que introdujo Bailando por un sueño, todo el mundo dijo, pues que son formatos de aceptar parte del mundo, esto no va a dudar, y mira lo que le significó. Y ahora ideó esto de las comunidades musicales y después volvió al humor político. Y es un hombre que va pulsando lo que le pasa al público más allá del rating y cambia. O sea que a mí me gustó mucho este giro de volver a darle preeminencia al humor que estaba bastante ausente en video match. Lo que ocurre es que, bueno, esto funcionó bien para la época preelectoral y la inmediata postelectoral. Pero después el rating bajó un poquito y entonces, bueno, él ahora vuelve al concurso. Y el concurso siempre tiene sus aristas escandalosas porque siempre en el jurado hay alguien que es enemigo de alguna de las personas que son participantes. Entonces todo eso genera interés en el público, intriga, el escándalo siempre vende en la televisión, ¿no es cierto? Entonces, Graciela Alfano tiene que calificar a Matías Salé y a la mujer de Matías Salé también. Y Valeria Lince le debe calificar a Ileana Calabró, a la que ha tratado de desafinarla desde hace un montón de tiempo. Ileana Calabró está caliente, Valeria también. Pachano es también una cura que no tiene pelos en la lengua. Yo creo que yo me iba a sentir un poco perdido ahí en el medio porque yo soy cero escándalo y realmente yo iba a calificar. Pero lo que pasa es que como hago con una colega, como Valeria, le ponen un cero a la Calabró. Y yo me parece que tiene un cinco, un seis, un siete. Le pongo siete, me tengo que pelear yo con Valeria también. En fin, es una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Que Marcelo lo maneja como la ciudad, no sé si el público adora todo eso. Así que creo que él tiene como un radar y cuando dice, bueno, acá basta de esto, pongo lo otro. Es un hombre muy intuitivo.